¿Qué es la ley que prohíba? El gobierno del país haga publicidad de las obras públicas. Es una forma de poner un límite a la corrupción del Estado. No necesita hacer publicidad porque no compite con nadie. Si cortamos el chorro que cae de la canilla de la corrupción con publicidad de las obras públicas, el Estado si hace obras públicas va a hacer porque son necesarias, no porque tiene que mostrarlas. Ahí se confunde todo. Estas cosas pequeñas son las que hay que sacar. Prohibir. Bueno, ok, fíjense, estoy esperando acá el semáforo. Estamos en Santa Fe y Austria. Y si me ocurría, no te viene rápido. Vieron que el gobierno va a hacer publicidades en todos lados. Entonces uno dice, ¿de qué forma puedo evitar poner un límite para que no hagan publicidades de obras públicas? Entonces, me fijé que acá en los postes, fíjense en estos postes que están acá, ¿ven? Son rugosos. ¿Por qué son rugosos? Porque de esa forma la gente no puede pegar papeles de publicidades de cualquier cosa. Y llenar de papeles. Está muy bien, fantástico. Encontrar la forma para que la gente no ponga publicidad de cualquier lado. Entonces, lo que hay que hacer es buscar una forma, una manera para que el Estado, el gobierno, los políticos, no hagan publicidad de obras públicas. Porque no tienen por qué hacerlas. ¿Se acuerdan qué brillante que soy? Es impresionante. Nadie lo hace. Es cuestión de empezar a hacerlo y uno no tiene límites. Eso es lo bueno de empezar de a poco. Empecé con las placas públicas y todo tipo de abusos del Estado. Que ellos obviamente lo hacen porque les conviene. No lo hacen para nosotros. Lo hacen porque les conviene a ellos, porque les da imagen y les da presencia política. Bueno, nada más y que sea todo para bien.